¿Cómo recordáis que vuestras madres cuidaban a los mayores y cómo veis ahora que vuestros hijos o en vuestro entorno cuidan a las personas mayores? Lo que mejor podíamos... Yo creo que cuidan bien. Yo creo que sí. Por lo menos hoy a los mayores que yo veo en algunas casas abuelitos que ya no quedan muchos porque como hacen tanta residencia. Pero yo creo que el que está en casa le puede cuidar más. Yo creo que eso es mucho más humano que lo que es ahora. Ahora el ritmo de vida que tenemos nos lleva a trabajar fuera de casa o decides dejar de trabajar y quedarse alguien en casa a cuidar a su madre, a su padre, a su suegra o quien sea. Lo que te queda es ingresar a esa persona en la residencia. El otro día decíamos que Benita era el jamón york que va en el sándwich, pero además bien aplastado. Porque por un lado había cuidado hasta que se murió a su madre y a su padre y por otro lado está cuidando a los hijos y entonces Benita está ahí en medio. No estuvo enferma nada, pero nada, no sufrió nada. Y hablando murió. Mi madre también de mayor gasto. Mi madre gastada, ya solía decir enfermedad, no, pero gastada de tanto trabajar porque aquí ya no dejaba de trabajar en todos los lados. Iba a ordeñar a la cuadra yo las vacas, se ponían en chancleta las albarcas y me venía a la cuadra con ochenta y pico años. Y dice, ama, pero vete a la cama que ya ordeño yo. Mira, esta que ordeño yo no vas a ordeñar tú. Y ordeñaba a la vaca y después iba a la vaca. Mira, de viejillos además Julia tiene, va a contar que siempre han estado tres o cuatro hermanos. Ya contó ayer. Ya, ayer, ayer.